Como me gustan los ojos De esa morena No más la miro Se me regocije el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto los dos Que no recuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus religiosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de palazos Para no verse En brazos de otro querer Que no recuerdas Que no recuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus religiosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran de palazos Para no verte En brazos de otro querer De allá de las calles de espíritu De esa careza De esa careza Es que no hay